¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este bonito maquillaje inspirado en la onda Pride. Espero que les guste, entonces acompaño a ver el siguiente tutorial para que veas cómo lo realicé. Para empezar chicas estaré utilizando esta paleta de Linear y de la marca Root, la más colorida y estaré utilizando este color que acabo de señalar. Es un color verde claro y lo estaré poniendo cerca de mi lágrima, difuminar y difuminar. Ahora chicas, para segundo tono estaré utilizando este color azul y lo estaré poniendo en mero en medio con ayuda de una brocha de difuminar y tratando de combinar el color verde con el azul para dar un degradé y poco a poco ir subiéndolo. Ahora chicas, para tercer color y último estaré aplicando este color moradito y lo estaré poniendo en mi canto externo nuevamente con una brocha de difuminar y tratando de combinar el color azul con el morado, difuminar y difuminar. Paso siguiente chicas, vamos a marcar un cut crease, yo me estoy ayudando de un corrector y una brocha plana. Este corrector es de la marca Vogue de la línea Resist, está súper padre, se los recomiendo. Ahora chicas, paso siguiente, vamos a sellar este corrector y estaré utilizando esta sombra de Diamond Beauty. Es un color huesito con ligeros destellos y bueno chicas, vamos a sellar este corrector. Paso siguiente, estaré haciendo mi delineado con este delineador de la marca Diamond Beauty, negro intenso. Si se dan cuenta chicas, no retiré la cinta porque esto nos va a servir de guía para hacer un delineado súper bonito. Y chicas, si en algún momento se llegan a equivocar, les recomiendo este producto que es como un borrador en forma de plumón. Por ejemplo, si queremos borrar o definir más nuestro delineado, este producto les va a encantar. Ahora chicas, para empezar con nuestro rostro, lo voy a preparar con este serum o primer de Ruth que está igual increíble. Ahora chicas, ya para finalizar en nuestros ojos, estaré aplicando varios colores abajo, cerca de la línea del agua. Estoy aplicando el amarillito en nuestra esquinita, este naranja en medio, igual cerca de la línea del agua. Y ya por último, y dar un poco más de profundidad, estaré aplicando este color rojito cerca de la línea del agua. Ahora chicas, nos regresamos a nuestro rostro y estaré utilizando este iluminador de la marca Ruth. Y está súper potente chicas, les va a encantar, se los aseguro. Y ahora chicas, para finalizar este maquillaje, obviamente no pueden faltar las pestañas postizas. Y estaré utilizando estas pestañas súper padres que son de Lay Hair Station, así está en su Instagram. Son Lay Lashes y estaré utilizando estas pestañas hermosas, como ustedes lo están viendo, son diferentes modelos. Y bueno, están súper padres. Y ahora las estaré colocando con pegamento negro. Y ahora chicas, ya por último, estaré aplicando un delineador color amarillo. Y este maquillaje ya está terminado chicas. Se me olvidó grabar la parte final, pero este maquillaje quedó increíble. Nos vemos, bye bye. Bye.